Y aunque haya miles de problemas, hasta tu cabeza A mirar el plato de la vida y sus bellezas Levantaré ese valiente, termina tus hazañas Lucharé, no importa lo que venga Cantaré, por la vida y por mi tierra Me escribiré, hasta el día que yo me muera Y el día que eso suceda, que me hierre con mi letra Lucharé, no importa lo que venga Cantaré, por la vida y por la tierra Me escribiré, hasta el día que yo me muera Y el día que eso suceda, que me hierre con mi letra El ser interior me grita resiste A punta sin ganas y pa' matar a la como si fuera un sistema No importa el motivo, razón, sentido de por qué existe Acaso el posible valor, que diga feliz o triste Se crea la duda, el temor, de acuerdo a como se viste Decidiste lo que aprendiste No se llega a la mentación, el camino desiste La mía consiste, estudie producciones, no entendiste Siempre mantendré constante, suceda lo que suceda Si hay a mi troque, eso nunca cambiaré No me detendré, con bolígrafo en la mano Realidad detonaré, pero yo sé Y aunque pasen los años Mi fenerra mantendré Agradezco a Dios por esto, que ha inundado mi sedero Hay cosas que a veces ofende Pero prefiero ser sincero, que fallara el mundo entero Calma que todo en la vida puede pasar Agradezco, de que respiro, dale gracias a Dios Eso se trata la vida, subidas, caídas Para muchos ha contado lágrimas Y ante los ojos de los demás Sonrisas piquidas Seguiremos hasta vencer Luchas nos vieron caer Seguimos con puño arriba Decididos ante leyes y prejuicios No ceder, no retroceder Decididos a rapear Hasta vencer cada vez Demostrando más nivel Y he aprendido que Situaciones que se tornan molestas Personas indirectas Muchas preguntas sin respuestas Hay decisiones que algunas veces me cuestan Pero lo mejor es mantenerme en pie Haciendo versos Mi vida gira en torno haciendo rap Cuando tradito sentimientos al cantar He aprendido a ver Volverme a levantar Con la escritura y el papel Ven, le he vuelto a comenzar Algo dentro de mí se rompió en este día Algo que sentía desaparecería Como la ironía de la hipocresía De aquellas personas que desean que me querían No sé por qué me agobiaste el sentimiento No sé si yo soy el malo de ese cuento Y si lo soy, perdóname Y si lo soy, perdóname Pero si no, le tracate Porque no me arrepiento Trato de ser libre como el viento Ante las batallas siempre estar atento Así me acusen de ser un mal elemento Siempre fuerte y contento Buscando conocimiento Lucharé No importa lo que venga Cantaré Por la vida y por mi tierra Escribiré Hasta el día que yo me muera Y el día que eso suceda Que me hierro y con mi letra Lucharé No importa lo que venga Cantaré Por la vida y por mi tierra Escribiré Hasta el día que yo me muera Y el día que eso suceda Que me hierro y con mi letra Seguiré componiendo De golpes apreciendo Sorriendo Me entiendo Cuesta lo que estoy haciendo Joraje y valentía Que respaldan mis melodías No va a sido solo horas Si no hayan muchos días Día 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 Un golpe, clack, sonido Para que suene agresivo No te vengas preocupando Que el complemento ya está escrito Por amor al hip hop No retiro mi presencia Detrás de un antipop vivo yo Música rítmica libera al alma La tormenta se convierte en calma Todo se aguarda No se descarta Lo malo se aparta Es una oportunidad Que la vida consagra Siempre el corazón contento Por lo que se comparta Cambiará el sentido Por la música Con la mágica inspiración Dolmísica exploración Albin de exposición Para la fusión Aportando la fusión Aurora es corazón Hey Un sonido con flow Siento la vibración De la caca que el plato Enredoble el tambor Original conexión Lapis y borrador Alba para atraer a nadie Vete manteniendo el control Oh yeah 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 Oh yeah El espacio quemar La muerte 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 대 Muerde Muerde Muerte Muerte